Dios te voy a contarme, Dios te voy a contarme Que sí, que sí 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 Mírala, que sí Ay, qué gracia me gusta Con el hecho ¿Dónde estaba ella? Ahí, en la punta Ahí, en la punta Está enorme No puedo mirar las cosas Oye, ¿no está Leico, no? Al lado de Leico Con la Julia Y la vaquera Y la tortuga ninja ¿Eleico y la tortuga ninja? Sí Ah, vale, claro Ayer no conocíamos Claro La tortuga ninja Es que la Julia y Eleico Siempre van juntos Porque tienen la misma altura ¡Jolín! Para que se hagan todos ¡Jolín! Mmm Ah, vale Tienes la fe Sí Ahí, ahí ¿Tienes la fe ¿Tienes la fe en la fe? ¿Los? ¿Cómo puedes ver? ¿Qué tal? ¿Espera ¿Cómo puedes ver? No puedes ver? ¿Espera ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Gracias! 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 ¡Venga, bro! ¡Venga, bro! ¡Gracias! ¡Gracias!